Es una presentación de María Trina Burgos, abogado de inmigración. Resuelve tu asunto migratorio con profesionales. Mayority. Ahorra, envía, habla. Mayority Banca Móvil para Latinos. Latin Pro Insurance. Es loyalty sin miedo al éxito. Get a boost y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro Byte Móvil y su tienda en el Doral. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos al mediodía. Feliz inicio de semana. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de Jessica Vallenilla, la catuar que hoy está de Halloween y de brúa. Feliz lunes, feliz Halloween. A señora Acosta no le gusta mucho que yo haya arrancado con este sombrero. No, no me gusta. Parece que no es adecuado. Pero como aquí no hay dictadura, aquí cada quien hace lo que quiere. Pero ya cuando pasemos a temas más serios, yo me quito. Solamente para darle el Happy Halloween, señora Acosta. Y si usted no se ha maquillado o no sabe cómo se va a maquillar, llame ya al 305-220-7269 de mis amigos de My Glow, que allá todavía tenemos la oferta para maquillarlos a usted. Si usted va solo, son 125 dólares. Pero si va acompañado a los dos, salen por 140. Malo. Te digo yo que yo pensé que esto era un programa. Mire, señora Acosta, ¿qué es eso que se asoma por allí? No falta esa herida absoluta. ¿Qué se hizo la productora? Anda de morticia, de cosas, ¿cómo se llama? De Priscila, ¿qué se llama? La carayita de los locos. Bueno, mis queridos amigos, son cosas que pasan. Bueno, pero usted no sabe que Diosdóame me hice bruja. Ah, bueno, pues si usted no tiene que... Entonces, ajá, yo aproveché. Que no es un disfraz, es su condición permanente. Yo aproveché, ¿verdad?, para mostrar un poco más la cara de bruja el día de hoy. Bueno, mis queridos amigos, iniciamos el programa con un trago difícil. ¡Oh! ¿Por qué? Porque como decía en la previa mi compañera Lacatuar, después de la jornada de ayer no solamente queda un país dividido, polarizado en Brasil, sino que el mapa de la región está teñido de rojo. Desde Venezuela, que es lo que está más al norte del sur, hasta bajo Brasil, Argentina, Chile. Y uno se pregunta, ¿los pueblos no aprenden o los que estamos equivocados somos nosotros? Porque resulta un trago muy fuerte... Y poco dulce. 50 punto algo contra 49 punto algo. Es decir, una polarización absoluta de un tipo que ya estuvo preso, de un tipo que demostró lo que la historia... O mejor dicho, que confirmó lo que la historia... ¿Y preso por qué? Por corrupción, ¿por qué va a ser? Que demostró o confirmó lo que la historia ha venido planteando. Que estos tipos de la izquierda, que tanto hablan del establishment político, cuando llegan al poder, son más corruptos que lo que normalmente ellos criticaban. Y es lo que ocurre. Es decir, yo recuerdo a Fernando Enrique Cardoso. Yo lo recuerdo. A Fernando Color de Melo. Presidente de Brasil, acusados de corrupción. En este momento, no recuerdo los resultados, pero la historia está ahí, los libros no muerden. Uno busca y se entera. Pero yo estoy seguro que Lula es 10 veces más corrupto que las acusaciones que haya podido haber contra Cardoso y contra Color de Melo. Estoy seguro. Ah, pero son populistas, son... Esto se va a poner a hablar sobre también. Son populistas, habladores de gamelote y lo peor de todo, hay quienes les compran el discurso para que después las cosas terminen como en Venezuela, como en Nicaragua. Por decir, dos que fueron recientes, porque si no hablemos de Cuba, que tiene 60 años en él. Este resultado en Brasil, creo incluso que fue aún más cerrado que el resultado que se da en Colombia en segunda vuelta, que le da la victoria a Gustavo Petro. Si no me equivoco, señor Acosta, esto fue menos del 2% la diferencia de los votos entre Bolsonaro y Lula. Yo creo que no llega al 1%. Si tienes ahí, Yandri... 49 puntos y algo y Lula fue 50.1. Por eso, un punto de diferencia. Una cosa así. Un punto de diferencia. Lo que pasa es que estamos hablando de 156 millones de electores. La diferencia fueron casi los 2 millones, 1 millón 900 o 2 millones y algo. Y hasta este momento ya el presidente saliente, Jair Bolsonaro, no ha dicho que va a impugnar resultados, que era una amenaza que decía en el tema de la campaña electoral. Ahora, con el 100% escrutado. Ahí está. Ahí quedó la diferencia. La diferencia no llega a un punto. 50.9% a 49.1% de Bolsonaro. Ahí lo tiene. 2 millones de votos lo que usted está diciendo. 2 millones de votos es la diferencia. 2 millones 100. En un universo, reitero, de 156 millones de personas con derecho a voto, el Tribunal Superior Electoral dice que gana Lula con el 100% de los votos escrutados. Celebramos, eso sí, celebramos la manifestación democrática. Y la alternancia que puede haber en esos países. Que si bien hoy es de izquierda... Ya ni siquiera es alternancia, es un péndulo. Mañana puede cambiar. De Lula para Dilma, de Dilma, que era otra corrupta, o es otra corrupta, a Bolsonaro. Y ahora viene la persecución, porque de Lula esperamos todo. Lula tiene 70 y qué, 79, ¿qué tiene, Valentina? 79 años. Y nosotros aquí, preocupados porque Biden se queda dormido. Bueno, pero en eso sí, Lula es un poco más activo, más enérgico. Claro, es más pila. Es más enérgico que... Es mucho más pila. ...que el presidente Biden. Sí, se le nota. Se le nota. Entonces, un obrero que llegó a presidir... Pues ese sí es verdad que era obrero, ese no era reposero, era obrero metalúrgico. 77 tiene. Ah, un obrero metalúrgico. No el malandro que tenemos en Venezuela, que era disque chofer de Metrobús. Y era reposero, según dice. Y lo que era reposero, pues se vendió a sindicalitas, desde que entró. Ah, la productora nos apunta El mismo día que Carlos Andrés. Que el 27 de octubre Lula cumplió los 77 años. El mismo día que Carlos Andrés. Lo cierto del caso es que hoy Latinoamérica está dominada por la izquierda. Lo decía en la previa, las cinco principales economías, y así lo manejan de hecho varios medios españoles, están en manos de la izquierda. Algo que nunca antes se había visto, no por lo menos en la historia reciente. Es decir, México, ahora con la victoria de Lula, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. No meto a Venezuela, ni meto a Cuba, ni meto a Nicaragua. Sin contar ahí ellos tres. Pero por lo menos las principales economías que mueven la región están a manos de la izquierda. Quizás la izquierda de Boric pudieran decir unos que otros, no es tan izquierda. Y Petro se pasea, como dice la canción. ¿De la mesa al comedor? De la mesa al comedor. Se pasea un día, un día sí, y otro día no. Y otro día más sí, y el otro día más no. Y así vamos. Veía un trabajo en nuestro noticiero de esta mañana que envió nuestro compañero Luis Gadea. En la protesta en Medellín. En la protesta en Medellín. Y entonces un tipo que decía, este es más correcto que sabe. Este quiere aplicar todo en 60 días que lleva el... Bueno, porque ya sabe lo... Ya ellos, ambos lados, Colombia tiene en su beneficio que al ladito ya saben todo lo que pasó. Entonces, bueno, tiene la derecha a no quedarse dormida y no permitirle a la izquierda que escale como escaló en Venezuela. Lo que pasa es que aquí, me quería cantuar, y ya vamos a hablar de otra efeméride desde el día de hoy. ¿Sabe qué es lo que pasa también? Que es que, yo creo que ya quedó demostrado que los problemas aquí no son ni de derecha ni de izquierda. Si bien es cierto, Lula siempre ha sido un hombre de izquierda y Boris ha sido un hombre de izquierda, son dos tipos completamente distintos. Diferentes. Vamos a partir desde ahí. Petro viene de ser guerrillero y es verdad, yo no voy a defender a Petro. Viene de ser guerrillero pero ya tiene 30 años de vida política, 35 años de vida política. Usted siempre lo destaca. Es decir, fue concejal, fue presidente, fue alcalde, fue presidente del consejo, fue parlamentario y ahora presidente electo. Pero, por ejemplo, Maduro, Maduro no es izquierda, Maduro es un delincuente apoyado por la Fuerza Armada que también se convirtió en su guarda pretoriana que secuestró el poder en un país. Díaz Canel es un asesino al igual que Maduro que desde hace 60 años llegaron con un sueño de revolución en el que la gente creyó y ahora tienen al pueblo oprimido. Daniel Ortega es otro delincuente, narcotraficante, borracho, con vocación autoritaria y él y la mujer manejan Nicaragua como si fuera el patio de su casa. O sea, eso no es izquierda ni derecha. Eso se llama dictadura, autoritarismo, eso se llama un cartel que gobierna a un país. Porque izquierda, por ejemplo, sin que sea santo de mi devoción, pero hay que tenerle respeto por lo consecuente con su vida y lo respetuoso que es de los derechos humanos, Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, que además no tiene filtro. Exacto, le iba a decir eso, le decía las verdades en su cara. No tiene filtro. Cayeran incómodas o no. De hecho, muy querido en Uruguay. Tú no me vas a decir y me voy para Venezuela que a pesar de los errores cometidos en sus juventudes, Héctor Mujica, Américo Martín, Teodoro Pecov y Pompeyo Izquierdo. No los puedes comparar. Pompeyo Márquez, corrijo, Pompeyo Izquierdo era otro hombre de la televisión venezolana. No lo puedes comparar con esta gente. Yo vi a Pompeyo siendo un hombre de ochenta y pico de años marchando con nosotros pidiendo a la Chávez que se vaya al lado de los adecos que fueron sus enemigos naturales toda la vida. Bueno, al lado de los adecos en ese momento Antonio era ya era todavía adecos. Yo vi a Teodoro que venía del Partido Comunista, del MAS, del famoso rollo del tren del encanto y todo lo que la gente sabe diciéndole a Chávez en su cara que era un dictador y un corrupto. Yo me pregunto ahora señora Costa ¿qué va a pasar con la frontera? No, no. En Venezuela de un lado tenemos a Gustavo Petro que descubrió el agua tibia la semana pasada diciendo que esas trochas ilegales seguían funcionando por donde pasaba cuanta mercancía iba y venía y se tiró un chavetazo un chavetazo me cierra eso ya al ministro me vas a decir Chávez sal de ese cuerpo me vas a decir tú que tú no sabías lo que está pasando allí y a qué te enfrentabas con ese señor diciendo el costo político que tuvimos que enfrentar ah bueno no digas que no se lo advertimos como quien dice y ahora por el lado de Brasil vamos a ver para dónde va Brasil ahora ah con Lula el tema de la droga se acuerda del informe que leímos aquí hace unos meses ya inicios de año de que Venezuela estaba por convertirse en el cuarto país de productor mundial de cocaína ahora imagínese usted con la llegada de Lula y ese mapa pero rojo rojito no, no y que atrás tú eras del partido ya Lula no tiene nada que perder ya ha sido presidente dos veces bueno ya tenemos que irnos porque estamos ya en el límite hay dos cosas que quiero decirle por favor Jesús Pila si eres tan amable aquí cumplí con mi deber ejercí mi derecho me siento orgulloso de haberlo hecho yo también lo hice ahí está pero mi sticker lo dejé guardado porque no el sticker es para ponerse ya voté voté por gobernador voté por representantes a la cámara estatal representantes al congreso federal por acá en la ciudad donde vivo por alcalde por comisionados concejales como quieran llamar y que sabroso se siente a mi no me tocaba votar por alcalde pero voté por senador voté por representantes a la cámara y voté por gobernador y por senador por supuesto que sabroso se siente votar y saber y una fiesta democrática en la puerta de los centros de los centros electorales yo vine de hecho porque estaba por acá por Doral ¿dónde votó usted? voté por Doral ¿en el departamento de elección? en el departamento de elección yo voté en el international vote y había una fiesta allí eso tenía música todo nadie se mete con nadie y de diferentes tendencias allí entre la acera uno en una acera y el otro en la acera de enfrente y ahí no pasaba nada dos cosas usted sabe que su voto cuenta y el próximo 8 de noviembre usted se mete en la página si usted no quiere ver televisión no quiere escuchar radio por lo que fuera usted se mete en la página del consejo electoral aquí que es el departamento de elecciones en cada condado y usted va viendo en tiempo real quién va ganando las elecciones quién quedó electo senador quién quedó electo representante a la cámara quiénes son nuestros parlamentarios estatales quiénes son sus comisionados qué maravilla la democracia cuánto la extrañamos en nuestro país sobre todo hoy que se cumplen 64 años del tan vapuleado y satanizado pacto de punto fijo que defendemos a ultranza porque ahí fue donde los dirigentes políticos pusieron al país por encima de sus apetencias personales por encima de sus partidos y le dieron 40 años de estabilidad política a nuestro y que fue vilipendiado por Hugo Rafael Chávez Frías una vez que llegó al poder ¿por qué será? como dice la canción ¿por qué será? pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes y enseguida